Hola a todos estamos de vuelta con The Walking Dead Y ahora el juego ya tiene oficialmente su propio parche, bueno no es parche, su propio idioma en español Entonces ya no hay necesidad de andar esperando a los parches fans y todo eso para poder ver los subtítulos en español Por si lo quieren conseguir ya está todo originalmente con subtítulos en español Esto de oprimir para continuar suena muy tirano, como que tienes que oprimir a todos para continuar y progresar en la vida suena muy feo Pero bueno, va a ser como que una traducción muy literal, anda a tener a alguien en Telltale que no sabe muy bien español o quien sabe Y bueno vamos a hacer el DLC, que es como que un capitulo dividido en otros capitulos, haciendo un capitulo exception Vamos a jugar, nada más que no tengo mi partida guardada de la otra vez Lo estaba jugando en otra máquina y ahora ya lo tengo en Steam, antes me lo prestaban Pero ahora ya lo tengo yo en mi cuenta Y acabo de comprar el DLC hace poco, lo pusieron en descuento y tenía unos centavitos ahí, entonces dije, déjalo una vez lo compro Entonces voy a jugarlo, pero no voy a tener las elecciones que hice en los otros videos, así que por si algo pasa diferente Yo les diré ahí de que esto no debería haber pasado así, porque esto es... Pero creo que no son muchas cosas lo que pasa Este es el episodio especial del DLC que les digo, episodio especial 410 Vamos a ver que tal está Dicen que está cortito, una hora y media o algo así, a ver que tanto me tarda De adentro, el gato master Me faltó poner que estuviera offline, pero bueno, no creo que sea gran problema Y mis amigos de Steam Este juego se adapta a las decisiones que tomas, la historia se adapta de acuerdo a como juegas Telltale Games presenta En asociación con Skybound Entertainment Mira, es como un hotel creo Un diner Pit stop Es como una gasolinera, que llegan ahí los camioneros Vale, vamos a comer algo The Walking Dead 400 días Me imagino que eso es después de 400 días Se puso todo lleno de zombies Gas La siguiente parada, 45 millas La bandera mordida hasta los zombies se comieron la bandera de Estados Unidos No, ni las banderas están seguras Me imagino que está mucho más barato la gasolina allá que acá Los mismos zombies de siempre Bueno, aquí está el póster este O el pizarrón lleno de las personas perdidas Es muy clásico así en las películas de zombies y en las series de zombies Así los carteles de Ah, está perdido, está perdido Y pues todos están perdidos porque todos fueron mordidos por zombies Pero como que estos cinco son los que Son los en los que nos vamos a concentrar Y creo que el juego quiere que escojamos a uno Entonces yo creo que en cada capítulo vamos a hacer un episodio de cada quien No más que no sé en qué orden No sé si importa el orden que lo tomemos o algo Entonces yo creo que voy a tomar un orden muy Muy desordenado Vamos a empezar por Shell A ver qué Qué hay con Shell Loading A ver si no tarda mucho Loading Si tarda mucho lo corto Ahí está, está tranquilo Pero si te dejan escoger el orden me imagino que no importa el orden que tomes Mira, toca la guitarra Qué pasó, qué pasó Están todos muy atentos a la guitarra Y justo según tengo entendida Ah bueno, Shell día 236 Hey Shell, tu hermana está muy bien, ¿eh? Beca tenía una buena profesora, Steph Gracias por hacer eso Necesita algo para enfocarse en, además, sabes, todo lo demás Sí Crecer en un mundo como este ¿Qué piensas que eso hace a un niño? ¿Pues te vuelve loquito? No lo sé, ya está cambiando Estoy tratando de protegerla Estoy tratando de protegerla Lo que es posible Las cosas están estables aquí, por ahora Quiero crecer con esto, no con lo que está fuera de estas paredes Beca es un buen niño Estos son momentos de mierda Y ella va a pasar eso Pero si pudiéramos mantenerla de experimentar algunas de las mierda que he visto Gracias, Stephanie Muy bien, eh Gracias Tocas muy bien la guitarra, amiga Beca, eso fue genial Gracias, sis ¿Crees que podemos hacer algo así cada semana? Eso suena genial Eso suena como una buena idea Tal vez que todos podamos entrar en ello Como algún tipo de show de talento semana Eso fue increíble, Beca Podríamos todos usar un poco más de música en nuestras vidas ¿Puedo decirte que yo estaba jugando en una banda? Sí, Roman Tú nos dijiste Ella no quiere escuchar de esto de nuevo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Mmm... No lo creo, muchachita Uh, no, no lo creo 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 Que yo creo Que fue como este cuando él y Stephanie Hemos encontrado el lugar Pueda ser algo estos días Todavía Mejor, mejor no pensarlo Sí Aunque ya lo hubieran limpiado Si ya tiene tiempo eso Sí O una trapiadrecita Aunque sea Pero bueno, me imagino que tienen cosas peores de que preocuparse Vamos a ver que hay acá ¿Podremos salir? ¿Qué es esto de aquí? Cuchillos Ah, ok Me imagino que no podemos salir o sí No Ok Vamos a ver que hay acá Me gusta ver casi todo siempre Ok, entonces estamos bien armados Hay comida, tenemos como una granja o algo así Estas son las lámparas ¿Están bien las lámparas? ¿Nos encontramos la otra lámpara? No, todavía está en el campo de la lámpara, creo Uy, no me digas que nuestra misión va a ser buscar la lámpara perdida Y nos van a matar a todos por una lámpara Pues sí Vamos a hablar con esta tipa, ¿cómo se llama? Stephanie ¿Ustedes necesitan ayuda? No, tenemos esto ¿Verdad, Becca? Vas a ir y ayudas a Roman de vuelta ¿Qué quería Roman? No lo sé ¿Vas a encontrar? Sí, en un momento Ok, ahí voy, ya me están corriendo de aquí Entonces, ¿de dónde está Roman? La verdad no sé dónde está Me imagino que está más para acá ¿Qué se ve acá? Les digo, quiero ver casi todo Tenías que caminar hasta allá para decir eso Me acuerdo que Lee Si veías algo lo podía ver de lejos Y decía, ah mira Desde aquí habría volteado Y dice, mmm Ahí se ve muy raro sin cuadros Pero no, esta tipa Caminó hasta la pared Se estampó ahí Creo que Ok, me imagino que Por aquí era para pasar Ok, no vi esta entrada pequeña Para pasar acá Esto no lo he jugado Entonces lo estoy jugando a ciegas Para pasar a las inspecciones que hacemos Oh, sí Entonces podemos gastar todo nuestro dinero De nada Oh Bueno, eso nunca sabe Cuando pueden necesitar dinero En un apocalipsis zombie En muchos juegos todavía hay gente Que te pide dinero Para comprar cosas Aunque esa es una excusa barata Para poner Una forma de sacar dinero O de progresión Para conseguir cosas No, por si se quema algo aquí ¿Qué es esta? Poseta La sopita Vamos a ver Hay que hacer una prueba Antes de que Bueno, no No lo puedes Hay que confiar en el chef Eh Sodas No Yo me moriría En el zombie En el apocalipsis zombie Sin refresco Soy adicto Tomo No fumo Casi no tomo alcohol Pero Tomo Uh, mucho refresco light Soy adicto al refresco light Eh, diría las marcas Pero no me patrocinan todavía Así que Así que Si alguna refrescara gigantesca Me quiere patrocinar Con mucho gusto Le promociono sus refrescos Deje sus mensajes Allá abajo Ok, no Como que no hay necesidad De andar viendo Todos los detalles Pero Como que no es buena idea Tener a ese tipo ahí ¿Por qué lo tienen ahí? Es asqueroso Entonces lo tenemos aquí como un Pokémon Como una mascota Que Lejos de una vida fácil ¿Y estos porqué los tienen así? Son algunos familiantes Unos familiantes Familiares Ok Oye, ay, ay ¿Dónde me puedes morder Y puedo perder Game Over? Ok, no Ok, no me quiere dejar pasar por ahí Entonces nos tengo que rodear Vale acá Ok Pues vamos a ver Que está comiendo Este caminante Este walker ¿Qué estás comiendo, amiguita? ¿Qué es? ¿Una rata? ¿Un perro? ¿Qué es? No veo No vi qué es Ok, como que no veo bien ¿Qué es? Ah, ya vi Es un perrito Parece un perro ¿Y qué? Volteó a decir Ey, déjame comer Esto es mío Como que está en un proceso De todavía No cambia completamente Ok, se veía muy pacífico Ese walker Ese caminante ¿Hay algo acá? No, parece que no hay nada acá Sí, no No hay nada en esa esquina Y acá Un aro de básquetbol Para entretenerse Sí, creo que es todo Regresamos adentro A ver cómo está La inspección de armas Y de lámparas ¡Ay! ¡Ay! ¡Jesús! ¡No nunca lo hagas más de nuevo! ¡Wow! ¿Qué es tu problema? Yo lo hago todo el tiempo No te vas a dar un balazo No es seguro Estar espantando a la gente Te pueden dar un balazo No puedes ir a saltar a la gente No más No es seguro Pero ¿Qué si tuviera una arma? Podría haber pensado que seas un walker ¿Qué estás hablando? Yo Mira Yo Solo vi a nuestros walkers de vuelta comiendo un perrito ¿Un perrito? Sí Yo creo que es solo me llegó a mí ¿Sabes? Fue... Fue tan pequeño No piensas más sobre los bebés pero después de un tiempo solo aceptas que esto es todo Sí Creo que me olvidas Sí ¿Cierto? ¿Cierto? Pero entonces ¿Sabes? ¡Ahí está! Tú lo ves y quieres protegerlo y... Y ni modo el perrito ya se lo comieron Eso suena Quizá si Clive muere después podemos ponerlo ahí en vez de Él haría un mejor perro de guardia en cualquier modo Becca Awww Shell Becca Alguien se comió el perrito ¿Qué es? No, no, no Alguien se comió el perrito Tenemos que encontrar a Roman Vamos a ver ¿Qué está pasando afuera? Ven aquí A todos ¡Dios! Vamos, tenemos que encontrar a Roman ¿Qué pasó? Awww Tienen a un prisionero ahí ¿O qué? ¿Quién es él? Si hablo español yo sé yo lo escucho en las últimas semanas La última vez no podíamos encontrarlo y ellos salieron con más medicina que podíamos conseguir perder Bueno, todos sabemos lo que es como tratar de sobrevivir ahí Él solo vino aquí por la comida Vamos a darle algo y enviarlo a su camino ¿Pero si hay más de ellos? Puede haber sido escaldado Es cierto Puede ser parte de un grupo más grande Si hubiera más creo que habríamos visto por ahora No puedo dejarlo ir No podemos dejarlo ir es demasiado peligroso ¿Quién sabe si tiene amigos esperando para atacar? ¿No crees que habríamos visto a alguien por ahora? Al menos tratamos de negociar para volver Eso es extraño No hay buen punto Tienes un punto No lo sé Bueno, él no está quedando aquí Te dejaste en un extranjero y todo se empieza a romper La última vez que hicimos eso perdimos a Brick y luego a Vernon con ese botón El botón Vernon y el botón son la razón por la que el grupo cayó separado No confiar a los extranjeros Él nos hizo golpear a ese hombre con la moustache y robar su botón Hemos hecho eso Lo he regretado desde hace Pero eso es el botón que vamos a usar nosotros Él no puede estar aquí Me acuerdo mantenerlo aquí no es una opción En su condición sería un desastre de nuestros recursos Mira todos sabemos de lo que estamos hablando aquí así que paramos de dancer alrededor Deberíamos dejar a este hombre ir y tomar nuestras chances o lo matamos ¡Uy! ¡Vete el diablo, Román! ¿Sigue su una o la otra? Tú eres cierto Tiene que ser uno o el otro ¿Pero cuál? Ese es el problema en este juego siempre ¿Qué decisión? Te estoy diciendo No podemos hacerlo ¿Pero matarlo? ¿Es realmente la respuesta? Stephanie Boyd Tú dos no crees que deberíamos matarlo Y sabemos dónde están Joyce y Clive en el tema Tú eres el voto aquí, Shell ¿Qué va a ser? Siempre llevo la decisión Mátalo, liberalo Mátalo, liberalo Mátalo, liberalo Mátalo Apuesto que me voy a arrepentir de esto Tengo que dejarlo libre Tengo que dejarlo libre No es incluso armado No podemos solo matarlo Esto no es en la self-defense ¿No es? ¿No es? Si significa que no puede volver a nosotras Eso no es la misma cosa Pero la última vez Joyce, eso fue un largo tiempo Hace tiempo Están pensando ¿Cómo me van a comer? ¿Y cómo me van a torturar? Y luego van a traer a sus amiguitos Y van a decir ¡Ah! ¡Es tu culpa! Porque tú lo dejaste y yo conmigo Es un gestor de buena fe Y de aquí No lo sé No sé si puedes entender una palabra que estoy diciendo Pero lo mejor entenderás Esto Viste tan cerca a la muerte hoy Y si nunca nunca viste cerca de este lugar de nuevo o dices a nadie donde estamos esperabas que hubieras morir hoy Falta decirle ¿Necesitas un diccionario para eso? Todavía no sé todavía no sé si sea hispano o que sea japonésito no sé Día 259 ¿Tienes jugando uno? ¿Tienes jugando uno o qué? Ah, ok No, no ¿Tienes jugando uno? ¿Tienes jugando uno? ¿Tienes jugando uno? Pues no sé cómo están ¿Qué están jugando? Entonces vamos a poner el 7 Sí Pam ¿Tienes jugando uno o qué? ¿Qué peligroso eso? Oh, Dios ¿Sabes cuánto peligroso eso? No es peligroso No hay nada 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una pintura que no está acabada Y nunca la acabarán Y nunca la acabarán Me imagino Y en el próximo DLC Nos falta pintura blanca ¿Vamos por ella a la tienda? ¿O no? Vamos por ella a la tienda Comprarlo pronto En Steam Joyce, ¿sabes lo que está pasando? No sé si debería decir algo Por favor, ¿qué es lo que? Ellos agarraron a Stephanie y luego intentan escapar ¡Oh, Dios mío! ¿Qué van a hacer? La van a ejecutar ¿Qué podemos hacer? Voy a hablar con Roman Lo descubrimos Uy, no me acuerdo quién era ¿Era la del pelo largo? Ay, soy muy malo con los nombres ¿Qué pasaba? ¿Roman? Bien, estás aquí Ah, la tienen ahí encerrada Lo siento ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que hacemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos tocó ella tratando de escapar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quieres que yo me haga cargo? Sí Sí ¿Quieres que me cuidar de eso? Tú y Boyd fueron quienes lucharon para dejar a ese tipo ir Convincieron a todos de tomar esa oportunidad Pero lo hicimos Y fue mal Y ahora Boyd está muerto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella viven en la palabra Hubo que acluirá y nos la dejando sin ninguna medicina o extraatro Y sabía que eso podía significar el muerte de cada uno de nosotros Si le damos una segunda vez no podríamos tratar de olvidarla tan tranquilamente ¿Tienes tu arma? Uy, va a tener que ejecutar a la amiguita. Te daré unos minutos para tener tu cabeza juntas. Dios, ¿qué te digo a Becca? Eso es a ti. Lo que sea que te diga, te levantaré. Mmm... Becca, quieren que sea una asesina sin piedad. ¿Shell? ¿Qué pasa? ¿Estoy en problemas? Mmm... Stephanie intentó escapar. Stephanie intentó escapar. It's Stephanie. She stole a bunch of supplies and tried to escape. Oh my god. The hell did she do that for? Roman says we have to... Kill her? Yeah. Why would she do this to us? Hmm... Because this place isn't safe anymore. After those guys attacked us, even after we let their friend go... This place just hasn't been the same. Of course not. Roman's trying to make it better. Better? No one is happy anymore. We live like prisoners. But it's safe here. I mean, yeah, I want to get away every now and then, but I would never leave. That's crazy. Roman wants me to do it. Oh, sorry. Si esta dificil esto. Si esta dificil esto. Si esta dificil esto. Si esta dificil esto. Uy, asi de facil quieren que la mate. Llaves. Para que son las llaves. We don't have to do this. We can just go. What? We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. But for how long? I don't know. Longer than we'd survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. I don't want this to be who we are. Just let me do it then. No. No. Yo lo voy a hacer. No, I'll do it. You shouldn't ever have to do something like this. I just need a second. Uno. Se te acabo el tiempo. Ya, it does. Shell. It's time. Entonces, que hacemos? Nos vamos? O... Nos matamos a la amiguita? Yo creo que si nos vamos, igual la matan. Y luego nos cazarían y nos matan. Y luego... Un zombie mataría al que nos mató. Y todos mueren al final. O si la matamos... Los zombies nos matan y todos nos morimos. Entonces yo creo que no importa mucho lo que hagamos. Vamos. Me da más curiosidad ver qué pasa si nos vamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué estás haciendo? ¡Fuga! ¡Fuga la tortuga! Siguiente, quédate. Me traigo a escapar. Intento detenerme. ¿Qué diablos? ¡F�가 la tortuga! ¡F�가 la tortuga! ¡Siguiente! Y bueno, entonces ahí fue un capítulo Y en el siguiente episodio hacemos otra historia No sé si se hace Bonnie, Russell White y Vince Ahí veré después Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio Gracias por ver, saludos a todos y sale bye Gracias